qué tal antes de ponerme con este super sandwich comentaros que entre el 17 y el 19 de abril se celebra en barcelona beat travel el salón del turismo y dentro de beat travel está be delicious que está dedicado a turismo y gastronomía dentro de ese espacio el día 18 estaré en una charla con con valen de visto lo visto donde hablaremos de turismo gastronómico y de gastronomía dentro de los viajes además habrá cartas habrá degustaciones habrá cocineros con estrella michelin haciendo demostraciones y será muy interesante también un concurso de arroces solidario del que seré del que seré uno de los miembros del jurado y lo más interesante de todo es que tengo 100 entradas para repartir podéis entrar en este enlace y utilizando este código los 100 primeros podréis asistir de forma gratuita a este super salón del turismo que tiene una espacio un espacio dedicado a la gastronomía que seguro que será muy interesante vamos ya con el super sandwich para esta receta como os podéis imaginar es fundamental tener una gofrera aunque supongo que podríamos preparar el sándwich a la plancha vamos a empezar por el bacon y lo preparamos directamente en la gofrera por dos motivos el primero que así sólo ensuciamos un trasto y el segundo es que al soltar grasa luego nos dará sabor al pan le damos una vuelta para que se haga por ambos lados y mientras vamos a aliñar la rúcula salpimentamos chorrito de aceite chorrito de vinagre y para darle un toque especial vamos a poner pues como medio diente de ajo bien picado mezclamos bien y ya lo tenemos listo vamos a montar ya el sándwich rúcula después unas lonchas de queso bastante queso para que se funda y quede más sabroso este es gruyere y finalmente añadimos el bacon para que se dore bien el pan vamos a añadir mantequilla en ambos lados como es más fácil ponerla en la cofrera juntarlo ponemos en la base añadimos el sándwich y después añadimos mantequilla en la tapa presionamos bien y vamos dando vueltas hasta que quede bien tostado cuando se funda el queso probablemente se os pegue así que tenéis que retirarlo con delicadeza y ya lo podemos servir a ver si os veo en video issues un abrazo hasta luego subiós